Tsunami Rititi Tsunami Rititi Gen 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 Shingen Bells, Shingen Bells Soy un negro del West Al son rapero hijo de puta Yo sabe que le doy estrés Shingen Bells, Shingen Bells El fierro en tu 100 Al son rapero de mierda Mejor que se porten bien Dem Llega Navidad Se viene la oscuridad Sabe que no hay chance Porque el doctor no te va a buscar Vem, vengo con la bolsa Me voy a encontrar, a ver que no hay chance de un torno original King, singing bell, singing bell, el viejo en un cien Tengo armas y tengo droga en el Mercedes Benz King, singing bell, el viejo en un cien